Después del feriado nos han pedido la comunidad del Salto y la comunidad de Baboyo que no se cierre el próximo puente hasta que se pase el feriado por las fiestas de carnaval que se celebran en el Salto. El miércoles la próxima semana vamos a hacer ya la intervención del otro puente y cerrarlo en su totalidad. Como parte de los trabajos que el gobierno del economista Rafael Correa está realizando es la intervención en ciertas áreas que son urbanas aun cuando la competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas es netamente la red vial estatal, la parte urbana le corresponde a cada municipio y la red secundaria es a cada consejo provincial. Sin embargo el apoyo que se le ha dado a lo largo del gobierno a la provincia a través de convenios incluso con la prefectura con el mismo municipio de Baboyo se han hecho trabajos en los cantones como Valencia también donde en Quevedo, en Quevedo también se hizo una pavimentación porque sabemos que los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados a veces son muy cortos este viaducto a lo largo de Barreiro era parte también de la vía Guayaquil-Quevedo se intervino planificadamente, primero se hizo el paso lateral de Baboyo que lo inauguramos ya hace dos años o más que está prestando servicio y de inmediato se entró a la parte de planificación, estudios de la reparación de este viaducto que incluyen los dos puentes, sobre el río San Pablo y Catarajo. Estamos abriendo el puente sobre San Pablo al tráfico y alrededor de 1500 metros de vías que forman parte del trabajo que se está realizando y entregaremos el total de la obra a fines de julio como lo decía el ingeniero Valle, el director provincial. En agosto estaremos haciendo la inauguración ya del viaducto completo a través de Barreiro que servirá también como comunicación de la vía Guayaquil-Quevedo. Acuérdense que estamos en el cronograma, eso quiero dejar bien claro, estamos en el cronograma, no estamos aplazados, hubo unas ciertas críticas pero parece que existe una reprogramación. Lo he venido diciendo varias veces, lo que no pudimos hacer en el puente lo recuperamos aquí en el viaducto que ustedes lo pueden observar y viaducto y puente tenían que estar terminados para fines de febrero y lo hemos cumplido. Por pedido de la comunidad, el segundo puente, solo ya quedaría el segundo puente que ustedes lo pueden ver para el día miércoles, iniciaremos ya el cerrado, lo vamos a cerrar totalmente, aunque ya hemos comenzado toda la estructura falsa abajo del puente, varios pilotajes, estructuras existen ya en el campamento del contratista, hierro, armado y todo eso que ya estamos previstos para un avance ya del segundo puente.